... Diputados, quería solicitar el acuerdo de esta comisión para poder hacer pasar a los trabajadores que están esperando ser parte de esta audiencia. Así que, por el acuerdo, perfecto. Acordado. Entonces, ¿qué pueda pasar adelante? A ver, acá está. El señor Miguel Nasal, presidente del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Construcción. Tiene la palabra. Sí. Buenas tardes, diputadas y diputados. Represento al Sindicato de la Construcción y en honor a la idea nuestra de que esto se vote, nosotros aclaramos que renunciamos al derecho de presentar nuestra exposición hoy día. Eso, muchas gracias. Ok. Diputada Carol Cariola. Presidenta, a propósito de la solicitud, de la situación que tenemos, de los tiempos, a propósito de la situación de los tiempos que tenemos y por la reducción de tiempos que lamentablemente tenemos en relación a esta sesión, yo quiero solicitar, de acuerdo al artículo 284 y el artículo 286, que establecen que durante la discusión general de un proyecto se podrá pedir la clausura. Cuando el debate, cuando el debate hubiera ocupado el tiempo de dos órdenes del día, cuestión que ya está cumplido, o hayan hablado diez diputados, quiero solicitar la clausura del debate y poner en votación general este proyecto. Por eso, Presidenta, quiero solicitar este proyecto que ya hemos discutido en varias oportunidades, por lo tanto, estos puntos ya están cumplidos. Esto sin ánimo de excluir de la discusión la opinión del ministro ni de la IPRES, sino que muy por el contrario, poder escucharlos en la discusión en particular, donde sin lugar a duda vamos a tener el tiempo para poder hacerlo. Así que aquí está la solicitud por escrito como corresponde. Solicito la clausura del debate, Presidenta. Me da un momentito, Diputado Barros, porque solicitado según el reglamento el cierre del debate, hay que pasar inmediatamente a la votación del cierre del debate. Presidenta, ¿hay cuenta hoy día? Porque usted inició, empezaron a dar palabras, y resulta que aquí yo veo varios diputados que no son parte, y yo podría dar por entendido que ellos no son reemplazables. Si usted inició la sesión y no hay cuenta, y no se ha dado cuenta de los reemplazos una vez iniciada la sesión, no sepan. No pueden votar. Exactamente. Perfecto, que se dé cuenta de la... No, diputado. No hay diputado. Sí, están presentados. Están presentados los reemplazos. No, Presidenta, usted inició la sesión dándole la palabra al representante de los trabajadores que se abstuvo en una decisión que yo no sé cuándo se tomó y que se va a votar este proyecto de ley hoy día. Entonces, no hay... Las personas que quieren ser reemplazadas no pueden ser reemplazadas, Presidenta, ya pasó el tiempo. No, no es así... No, solamente el inicio. Disculpe, tampoco se lo había dado al diputado Melero, diputado Aguirre. Ah, no, yo le pedí, Presidenta. Pero no se lo había dado. Entonces, le pido la palabra, Presidenta. Es que, a ver, yo le voy a dar la palabra al Secretario para que nos pueda aclarar el punto, porque si presentaban los reemplazos, deberían, en el fondo, simplemente ejercer su derecho. Secretario, si le doy la palabra. Los reemplazos transitorios para una sesión deben ser hechos llegar a la Secretaría antes del inicio de la sesión, para que tengan vigencia. Sin embargo, también hay otra disposición en el reglamento que establece que los documentos que recibe la Secretaría deben darse cuenta para que los diputados lo conozcan. Pero eso no quita validez al reemplazo mismo. Perfecto. El reemplazo está efectuado desde el momento que la Secretaría lo autoriza. Perfecto. Entonces... Los reemplazos son... De cuenta... Ahí está dando la cuenta del reemplazo. Ahí está la señora Loretto Carvajal. La señora Loretto Carvajal va a reemplazar al señor Tucapel Jiménez en esta sesión. La señora Natalia Castillo va a reemplazar a la señora Maite Orsini. Y el señor Ramírez iba a ser reemplazado por don Enrique Griselberger, pero está acá el señor Ramírez, entiendo. O se hizo presente en la sesión. Ahí está. Con lo que queda sin efecto ese reemplazo. Perfecto. Entonces pasamos a votar la clausura del debate. ¿Reglamento, Presidenta? Tenemos que... No, porque pedí la palabra hace rato, Presidenta. En votación... Pido, Presidenta, reglamento. Está ejecutivo también antes que yo, Presidenta. Tiene presidencia. Es que estamos en votación... No, Presidenta, yo le pedí la palabra antes de la votación. Señalé en votación... Mire, Presidenta, si usted quiere votar, votelo ya y terminemos esto. Sabe que usted ha llevado las cosas a un extremo. Pido la palabra, Presidenta. A ver. Pido la palabra. No, es que... ¿Usted no le va a dar la palabra ahora a un Ministro de Estado, Presidenta? No, no estoy negando. Por favor. Por favor. Por favor. Mire, según el artículo 200... Discúlpeme, Ministro, porque estamos viendo este tema. Lo que pasa es que cuando se presenta la solicitud de cierre del debate, tenemos que pasar inmediatamente a revisarlo y votarlo. E inmediatamente a la votación del proyecto de ley. Así está establecido. Y después no hay ningún problema, Ministro, en que lo podamos escuchar. ¿Reglamento? Presidenta, yo pido la palabra reglamentariamente, la estoy pidiendo por tercera vez a cerrar. Pero, a ver... No, lo pedí antes. No, yo señalé que íbamos a estar en votación y luego usted me solicitó la palabra... Con su venia, señora Presidenta, yo vengo pidiendo la palabra desde que usted inició. No, la diputada Carol Cariola solicitó el cierre del debate y tenemos que partir ahora a votar el cierre del debate. Pero, Presidenta, es que no ha habido debate en esta sesión. Usted no puede aplicar el cierre del debate cuando no ha habido debate en esta sesión. Se aplica cuando se cumplen esas cláusulas reglamentariamente en esta sesión. No son acumulativas de las sesiones anteriores. Ya. Habla de dos sesiones ordinarias. Ya. Está bien. Pero si ustedes... Ministro. Ministro. Esto es increíble. Quieren cerrar la sesión sin que el Ministro de Trabajo hable. Dice inmediatamente. Sí. Sí, perfecto. Ministro, le doy la palabra a usted porque por reglamento tiene derecho a intervenir en cualquier momento del debate. Lo que sí tiene... Claro. Perfecto. Sí. Ya. Ministro. Ministro. Incluso puede interrumpir una votación. No, yo dije que estábamos en votación. Quiero aclarar ese punto. ¿Puede interrumpir una votación el Ministro? Quiero aclarar ese punto. Estábamos en votación del cierre del debate. Presidenta. Presidenta, usted llamó a votar porque inmediatamente después solicitada el cierre del debate tiene que iniciarse la votación. Así es. Presidente, Ministro, esto es una falta de dignidad. Yo le pido que Chile vamos y usted nos retiremos de inmediato de la sala. Esto es absurdo. No, porque no quieren dejarlo hablar usted, Ministro. Este es el único parlamentario. No, Presidenta, Presidenta le dio la palabra. Oye, perdón, Patricio. Le dio la palabra. La Presidenta le dio la palabra. Le di la palabra al Ministro. Oye, Patricio, hicieron exactamente lo mismo que la Ministra Cubillos. Exactamente ustedes con el señor Coloma hicieron exactamente lo mismo que la Ministra Cubillos. Y acá se le ha dado la palabra. Ministro, tiene la palabra. Yo le había dado la palabra, le doy la palabra. Esto suspenda la sesión cinco minutos, por favor, porque no es posible lo que está pasando. Y esto pasa porque no se administra la sesión. Yo le di la palabra al Ministro. Yo le di la palabra al Ministro. Respenda la sesión cinco minutos. Por favor, les pido orden. Les pido orden. Les pido orden. Por favor, por favor, por favor. A ver. Yo le di la palabra al Ministro para que hablara. Eso lo había dado anteriormente. Solamente señalé el punto de que yo había dicho que estábamos en votación. Así de simple. Ministro, tiene la palabra. Presidenta, me gustaría poder proyectar la presentación ahí. No, pero Ministro. No, no, no es para eso. No, yo, Presidenta, yo... No es para la presentación. Lamento. Usted me pidió... Presidenta, no podemos... Disculpe, disculpe. Me había pedido la palabra para el reglamento, Ministro. Entonces le doy la palabra para el reglamento. Que tiene... Usted tiene derecho para intervenir. Prenda el micrófono, Ministro. Está apagado. Presidenta, dos cosas. En primer lugar, ayer se acordó. Yo estuve esperando toda la sesión de ayer intervenir de un proyecto que no ha intervenido el Ejecutivo, que yo no he sido invitado a intervenir y que corresponde que yo intervenga. No porque tenga una opinión legítima para poner en discusión, sino que además porque creo que es un proyecto relevante que además se ha discutido y no tengo ninguna duda al respecto a ese... Incluso el propio secretario lo declaró inadmisible y con mayor razón creo que es correspondiente que el Ejecutivo se lo escuche. En algún momento. Y esta es la primera vez que el Ejecutivo habla. En segundo lugar, creo que ayer se acordó escuchar al Ejecutivo y escuchar a la DIPRES. ¿Por qué? Porque esta comisión recibió un oficio de la DIPRES escrito, firmado, que establece que este proyecto arroga gasto fiscal. Y todo proyecto que arroga gasto fiscal requiere iniciativas exclusivas al Ejecutivo. Si no quiere una mayoría relativa de la comisión respetar esa norma constitucional, al menos ayer acordaron escuchar a la DIPRES, vino aquí y me imagino que ese acuerdo no se puede modificar unilateralmente. Y en tercer lugar, Presidenta, yo creo que es fundamental hacer de esto un análisis profundo. Y cuando digo profundo es con todos los datos y con toda la información antes de votar. Y le insisto, y desde el punto de vista reglamentario, yo, el Ejecutivo, tiene el derecho preferente de uso de la palabra, y en un proyecto de esta naturaleza yo no puedo renunciar a ese derecho, a dar la opinión técnica respecto de este proyecto. Y me parecería que nadie podría oponerse a aquello, porque lo contrario sería legislar mal. Entonces me gustaría que pudiésemos proyectar esta presentación ahí, porque hay varios datos que ustedes, creo yo, no han considerado y que podrían ayudar a tomar una buena decisión, a corregir el proyecto, a enmendarlo en algunos aspectos si ustedes, de que ellos están de acuerdo. Me gustaría, Presidenta, Secretario, poder proyectar la presentación. Ministro, 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 yo solamente para señalar algo, al Ministerio lo escuchamos al inicio, al inicio del proyecto de ley. Nunca, Presidenta. Estaba presente el Ministro también. Presidenta, yo acabo de... Sí. No, a ver, espera, ya, no le voy a dar a ninguno entonces. Me parece bien su reclamo, Diputado Melero. Bueno, el tema es, Ministro, que la exposición, ustedes la pueden hacer cerrando la discusión y la votación que tenemos pendiente ahora, porque, a ver, Ministro, Ministro, pero si está... Ministro, tiene el derecho a poder intervenir en cada una de las etapas legislativas. Por lo tanto, cuando tengamos la discusión, al menos la discusión solicitada por la Diputada Cariola, que es para poder cerrar el debate, tenemos que proceder a ello. El cierre del debate ya lo solicitó la Diputada Cariola. Vamos a ponerlo en votación, Ministro, porque era lo que teníamos pendiente. En votación. En votación. En votación. Presidenta, reglamento, Presidenta. Dije que no le iba a dar la palabra a ninguno de los diputados. En votación. Después de la votación, ni un problema a Diputado Melero. No, lo pido antes. No me puede negar el derecho reglamentario, Presidenta. Presidenta, le pido la palabra reglamentariamente. Ministro, lo que le estaba diciendo es que le voy a dar la palabra inmediatamente, terminada la votación que tenemos ahora. Presidenta, reglamento. Porque hay una votación pendiente, Ministro. Tenemos una votación pendiente, que fue suspendido porque me solicitó la palabra de reglamento. Perfecto, se la di, usted intervino y ahora tenemos que proceder a la votación. Ministro, ocupe su lugar, por favor. Tenemos que proceder a la votación. Ministro, el Estado cuando está hablando. Por favor, Diputado Melero. ¿Qué es el Estado que ocupe su lugar? Estamos en la Cámara de Diputados. Estamos en la Cámara de Diputados. Esto que no se ha visto nunca. Aquí la autoridad, la Presidenta, la Comisión. Tenemos... Sienta. A ver. Pido la palabra. Por favor. Se solicitó el cierre del debate y tenemos que pasar a la votación del cierre del debate. Presidenta, pido la palabra, Presidenta. En votación el cierre del debate. Esto es único, Presidenta. Usted inhibe el derecho de un Ministro de Estado a hablar en la Comisión de Trabajo. Lo escuché en el punto del reglamento. Está bueno ya, Presidenta, Presidenta. A ver, por favor, Diputado. Es hasta las 2.20 esta sesión. Tenemos hasta las 2.20 la sesión por acuerdo del Comité, debido a que los diputados del oficialismo solicitaron que esta sesión terminara antes. Terminara antes. No, a ver, ya, vamos a votar, yo le pediría a los diputados que sean respetuosos. Si quiere, por punto del reglamento, le puedo dar la palabra nuevamente. Ya, pero bajémoslo, Ministro. Sí, está bien, Ministro. No, no le voy a permitir que no hay que invitar cuestiones que no sea así, Diputado Bolero. Solicito orden. No, pero entonces, pero no hay grito. Perdóneme, pero no hay grito. Orden, por favor. No hay grito, no hay grito. Voy a estar así todo el... No, pero... Perfecto. En votación. Oiga, Presidenta, ¿cómo es posible que se sienta bien? Secretario. ¿Tengo alguien que está hablando? Sí. Pero si no lo estamos coartando, no lo estamos coartando, lo vamos a escuchar, pero tenemos una votación pendiente, ya lo he puesto tres veces en votación, tres veces en votación, en votación. El cierre del debate. Luego esa votación, no hay problema. Pero que hable de las votaciones para la votación de la Presidenta, yo creo que hay que respetar. Señor Barros. Señora Cariola. A favor. Señor Iñigure. En contra. Señora Carvajal. A favor. Señor Merero. ¿Puede alguna estérmica? Palabra, señor. No existe, Presidente, que en un proyecto de ley que incide en las relaciones laborales, se impida que el Ministro del Trabajo pueda exponer y sea interrumpido, además, una vez que se ha iniciado la sesión, restando aún 20 minutos para que ella termine. Esto es una actitud totalmente inédita, Presidente, de una prepotencia y de una arrogancia nunca antes visto. Y en razón de eso, y en virtud al artículo 211, yo reclamo de la conducta de la Presidenta y la censuro, porque el incumplimiento grave del reglamento de la Cámara por incumplimiento de los derechos constitucionales que tiene un Ministro de Estado de expresarse y por faltar gravemente a lo que se había acordado para esta sesión. Voto en contra. Señora Castilla. La solicita. Señora Castilla. Bueno, hay una censura. A favor, Presidenta. Señor secretario. Señor Ramírez. Ahí sí. Presidenta, yo de verdad que lamento cómo está pasando esto. Este debate, como los otros, yo creo que lo teníamos que enfrentar de buena fe. Acá el lunes acordamos citar a la DIPRES y no se hizo. El Ministro no ha podido intervenir. Había una lista que ayer leyó el secretario de alrededor de 10 organizaciones que fueron invitadas dentro del plazo que como comisión acordamos y no se les ha invitado. Entonces, yo de verdad no entiendo por qué, si yo había anunciado mi voto a favor de este proyecto, están forzando una situación en la que nos hacen imposible votar a favor de una cosa así, Presidenta. Entonces, esta no es la forma de discutir los proyectos. Yo he dado argumentos en público y en privado, en la radio y en medios de comunicación he escrito por qué voy a votar a favor. Esto a mí no me sale gratis dentro de mi coalición. Pero acá lo que se está haciendo es absolutamente impresentable, que cosas que hemos acordado, estamos hablando de reglas que nos impusimos entre nosotros, cosas que hemos acordado en la comisión no se cumplan, a mí me parece grave para la buena fe de los debates que vienen en el futuro. Y yo habría esperado que esto se condujera de otra manera, no citando de manera apretada, apurada, si citara lo que hay que citar, si dejar que se debata. Yo de verdad creo que lo que estamos haciendo acá es algo que no corresponde. Obviamente que voto en contra, Presidenta, de este cierre del debate. No sabemos. A favor. Presidenta, sin duda que lo que ha ocurrido en la comisión de trabajo, y no solo hoy, sino que permanentemente ya desde hace varias semanas atrás, va a pasar a la historia en términos de que la forma de legislar, derechamente, no es la correcta. Y se lo hemos hecho ver en distintas oportunidades. Y es lamentable, porque esto va a llegar a un término, pero tiene que llegar a un término de la mejor forma posible, de la forma democrática, con lo que corresponde hacer. Nosotros ayer dijimos ampliamente, entre otras cosas, que la DIPRES tenía que intervenir en el debate. Estuvimos largamente discutiendo del informe financiero, de la oportunidad de cuando estaba ese informe financiero. Creo que nos tomó 15 o 20 minutos. Dicho lo anterior, también dijimos que era importante avanzar en un proyecto que hoy día, siendo absolutamente inconstitucional, no generara una falsa expectativa, inclusive para las personas que están aquí adentro, que van a entender algo que es incorrecto. Porque este proyecto, si no tiene el patrocinio del Ejecutivo, si no avanzamos en el tema del proyecto de la mano con la flexibilidad laboral, que es el proyecto del Ejecutivo, no va a llegar a ninguna parte, se va a caer. Entonces yo creo que tenemos que tener la capacidad de dar una señal correcta y legítima, que es después que cada parlamentario se pronuncie con su voto. Pero tienen que existir los espacios. El ministro Moncker tiene que intervenir. Él no ha hablado de este proyecto. Tiene una presentación. ¿Cómo va a quedar esto para la opinión pública? Que no hayan dejado hablar al ministro del Estado, al ministro de la cartera correspondiente, que no haya podido entregar los antecedentes para que nos formemos una opinión para poder votar. Y que la DIPRES, teniendo todos los elementos constitutivos donde va a demostrar que esto sí roga gasto fiscal para los funcionarios públicos, no tengan la posibilidad de hacerlo. Creo que este es un precedente nefasto para la comisión. Esta es la comisión de trabajo, es una comisión importante dentro de la Cámara de Diputados. No es cualquier comisión. En consecuencia, como es una comisión importante, relevante, se tratan materias fundamentales, en este caso para los trabajadores, ustedes tienen una mayoría circunstancial. Y van a aprovechar de mala forma esa mayoría circunstancial. ¿Por qué uno tiene que aprovechar las mayorías circunstanciales bajo un proyecto? Hay que aprovechar las mayorías circunstanciales bajo un proyecto político. Es legítimo, pero no mañosamente. No entregando una señal de que esto es a cualquier costo, sin respetar las normas, sin respetar reglamentos, sin respetar ciertos procedimientos que suceden en este Congreso del año 90 en adelante. Entonces, Presidenta, yo creo que hemos dado señales desde el primer minuto, hemos dado señales desde el primer minuto, inclusive cuando estábamos en la comisión de trabajo, en la comisión de trabajo, el lunes pasado, en el ex Congreso de Santiago, dijimos que teníamos la posibilidad, Presidenta, teníamos la posibilidad de... Pero, Presidenta, pero es que yo le quiero... Pero, Presidenta, estoy fundamentando mi voto. Es que la clausura es sin debate. Presidenta, estoy fundamentando mi voto. No, la votación... Presidenta, estoy fundamentando mi voto. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, orden, por favor. Dijimos, dijimos, dijimos... Sí, diputado... Dijimos el lunes pasado que era importante y relevante que el ministro y la DIPRES intervinieran. Ayer le preguntamos al secretario el tema del acuerdo que se había sustituido. Lo que pasa es que lo lamento, pero la votación de la clausura es sin debate. Me está mostrando el artículo de la diputada Cariola según el 284. Porque no se ha cumplido ninguna parte del reglamento para este proyecto de ley. Y ese es el motivo... Diputado Santana. Me va a tener que interrumpirlo. Diputado Sauerban. Presidenta, yo el día de ayer... Sí, diputado Frank Sauerban. Lo que pasa es que... Diputada Cariola. No, es que diputado Frank Sauerban. Cuando la diputada Cariola no escucha lo que... Le doy la palabra al secretario para que aclare el punto. Señor diputado, por favor. La clausura del debate, según el reglamento, es sin debate y en forma económica. Yo les ruego, por favor, atenerse exclusivamente al reglamento. Vamos a hacerlo bien económico. Oiga, disculpe. Presidenta, primero decirle que yo lamento que en esta sala, aquí adentro, haya gente que nos agredió el día de ayer. Aquí se dejan entrar a cualquiera sin preguntar nada, pero la verdad que ayer... Todo me empujó, entonces yo lo lamento. Pero primero, lamento que tener y llegar a esta instancia, porque justamente el día de ayer nosotros aclaramos nuestra posición, nosotros estamos de acuerdo con un proyecto de reducción de horas y de flexibilidad laboral. Diputado Frank Sauerban. Y lamento el autoritarismo con el cual se ha administrado esta comisión. Quiero dejar el precedente de que aquí nos ha dejado hablar un ministro de Estado para saber su posición. El día de ayer le hemos entregado un documento que acredita que este proyecto es un engaño a los trabajadores porque es inconstitucional. Por lo tanto, yo voto en contra del presidente. Perfecto. Les pido silencio, por favor, a la sala para poder escuchar y dar el debate como corresponde. Perfecto. Se cierra el debate. Presidente, inmediatamente tenemos que poner en votación el proyecto de ley. En general. En general. ¿En votación? En votación. Señor Barros. Yo voy a poner la votación de votación. Sí, ahora sí tiene... Sí, en la votación en general sí tiene tres minutos, diputado Barros. Perfecto. Tres. Presidente, en primer lugar, manifestar que estoy absolutamente de acuerdo de explorar las fórmulas para reducir la cantidad de trabajo en la semana o a nivel mensual de los trabajadores chilenos. Pero este es un tema que es mucho más complejo que el solo disminuir de 45 a 40. Estamos en una reforma previsional que va a aumentar seguramente el orden del 5% de los costos de cargo del empleador y con esto estamos agregando un 12,5, un 12% adicional. Creo que no explorar un camino conjunto que permita que el Ejecutivo patrocine un proyecto abiertamente inconstitucional, así lo ha declarado la propia DIPRES en el documento que presentamos ayer, en que habla de al menos sobre 40.000 trabajadores del sector público que implica gasto fiscal. Y el haber hecho ya en la sala uso de una mayoría circunstancial para imponer un proyecto inconstitucional y ahora impedir que un ministro de Estado, antes de que se vote, pueda argumentar, impedir que una institución como la DIPRES pueda precisar los alcances de la inconstitucionalidad para efectos de buscar el acuerdo de que el gobierno patrocine el proyecto, me parece francamente lamentable. Yo, Presidenta, me voy a abstener porque ayer dijimos, yo no quería votar ni quiero votar en contra de algo que siento que apunta en el sentido contrario. Lamentablemente, esto se ha impuesto a rajatabla, ocupando espacios de tiempo para, primero, impedir que el ministro hable, impedir que la DIPRES hable, todo como entre gallos y medianoche, incumpliendo acuerdos tácitos adoptados el día lunes. Así que me abstengo, me abstengo y espero que en el transcurso de la discusión en particular usted pueda conducir con sabiduría, no como lo ha hecho hasta ahora, y por algo es sujeto de una censura. Para efectos de que este proyecto vea la luz, claramente este es un proyecto que no va a ver la luz si no hay un acuerdo general y no hay un patricinio del Ejecutivo en cuanto que roga gasto público y por lo tanto, reitero, me abstengo. Bueno, como la sesión termina cuando se termine la votación, yo voy a argumentar también mi votación y voy a decir solamente que primero quiero agradecer a la coordinadora por las 40 horas que está aquí presente, darle las gracias por su persistencia, este es uno de los pasos más importantes que tenemos en el proceso de este proyecto de ley, darle las gracias a una de las principales autoras de este proyecto de ley que es la diputada Camila Vallejo, que está aquí presente también, y a todos los diputados y diputadas que hemos constituido la bancada transversal por las 40 horas, que de hecho también varios de ellos y ellas están aquí presentes, de la oposición, que en su conjunto hoy día también hemos logrado sacar adelante, a pesar de los esfuerzos dilatorios, y le pediría al ministro por favor mantener silencio, ya que hoy día estamos en un espacio, sí, porque la verdad es que el murmullo de su conversación no permite poder a esta Cámara de Diputados, que es un poder del Estado distinto, y que la verdad de las cosas que si bien yo creo que todos merecemos respeto también la legislación y el buen desempeño del poder del Estado legislativo, requiere de tener sus propios procesos, imponerse en torno a procedimientos cuando un poder del Estado quiere llevar adelante las cosas a su manera, por sobre el rol que quiere jugar otro poder del Estado, con una determinada manera, a mí me parece que tampoco es lo correcto, y hasta ahora yo quiero decir que, siendo coautora de este proyecto de ley, y la autora que está aquí a mi lado, jamás hemos recibido ni siquiera un llamado o un gesto o una vinculación por parte del ministro para poder acercarse o conversar sobre este proyecto de ley. Y hasta ahora, le pido al ministro no interpelar así directamente, para poder buscar mecanismos de acercamiento o de poder buscar un interés al respecto. Solo lo hemos visto, y tal como lo dijimos ayer, hablar todo el tiempo en contra de este proyecto de ley, tratando además de confundir a la ciudadanía con respecto a que la reforma laboral del gobierno implica la rebaja y la reducción de la jornada. Cuestión que no es así, porque no es real. Nosotros sí queremos la reducción de la jornada y a través de una reducción semanal de la jornada de 45 a 40 horas, y por eso propusimos este proyecto. Si realmente hay voluntad de hacer una reducción real de la jornada, bueno, planteenlo, pero planteenlo de forma seria. Ayer nos llegó una propuesta de la DIPRES, pero de manera absolutamente irregular, a través, como lo dijo el propio secretario, de la carpeta de un diputado. Aquí no se presentó nunca una solicitud formal del Ejecutivo ni de la DIPRES de querer venir a intervenir en las ocho sesiones. Yo estoy absolutamente feliz de que hoy día, a pesar de la forma que tuvo que ser, estemos votando este proyecto de ley y que estemos dando un paso más al respecto. Así que, obviamente, mi voto es a favor y le agradezco a la Presidenta por hacer históricamente una sesión, porque sí, Presidenta, usted va a pasar a la historia, pero por darle a los trabajadores la posibilidad de tener una reducción de su jornada de 45 a 40 horas y avanzar en esta posibilidad que tanto hemos demandado y que tanto hemos esperado. Gracias. Gracias, diputada. Presidenta, la verdad que yo lamento que usted vaya a pasar como la histórica Presidenta que forzó una votación de un proyecto que va a ser un verdadero aborto legal, porque sabemos que de aquí no va a salir nada. De aquí, ¿sabes? Esto más suena a una necesidad mediática de aparecer en los medios tratando de beneficiar a un grupo de trabajadores que realmente una genuina intención de resolverle el problema de calidad de vida a las personas. Yo cuando hablo, Presidenta, seguramente a diferencia de todos los que están sentados aquí, le puedo decir que yo sé de lo que se está hablando acá. Pasé 20 años trabajando en el retail, en un supermercado, no de sentado en el escritorio, en la operación misma. Sé lo que es estar los fines de semana con un domingo trabajando al mes. Sé lo que no es tener un día libre porque resulta que me lo va a dar el día de miércoles cuando mis niños no estaban estudiando y no me servía. Sé lo que es la hora intensa llegar en las mañanas y irnos tarde. Yo sé de lo que se trata. Por eso este proyecto lo vi y con tanta, con tanta compromiso, con tanta propiedad. Porque quienes trabajaron junto a mí nunca podrán decir que yo fui un hombre de escritorio. Yo estuve a ir al pasillo, yo sé lo que era sacarse la mugre y reconozco la necesidad de este proyecto de llegar a una jornada que le permita a los trabajadores de Chile tener tiempo para su familia, para el ocio, para el deporte, para la cultura o para el esparcimiento. Sin embargo, lamento muchísimo que aquí no se va a legislar como se diera. No se va a legislar pensando en los trabajadores. Yo veía aquí ayer pasar a muchos representantes de sindicatos, pero de grandes empresas. Si esas empresas son las que menos importan. Porque ellos pueden resolver el problema cuando se acortan la jornada laboral. Pero me importan más los camioneros de Chile que me llamaron hoy día en la mañana diciendo, diputado, por favor, voten contra. Me importan más los panaderos que me dijeron voten contra. Me importan más las empresas pymes que me llamaron diciendo voten contra porque nos liquía. Eso me importa. Porque ellos son el motor de Chile. No son las grandes empresas. Pesele a quien le pese, Presidenta. Y por eso yo creo que este proyecto no va a volar, Presidenta. Este proyecto no tiene posibilidad de volar y tener destino si no ha apalancado a una adaptabilidad laboral, a un sentido de flexibilidad que el gobierno ha querido imponerle para poder hacer un proyecto realmente completo. Pero acá ha primado el ideologismo. Una vez más ha primado la necesidad de imponer las ideas. Además, cueste lo que cueste. Da lo mismo. Lo importante es darle un gol para el gobierno. Eso es lo importante. Eso es lo que queremos. Y eso le hace daño a la gente. Por eso, Presidenta, lamento que usted vaya a ser, como dijo la diputada Cariola, la Presidenta histórica. Pero la Presidenta histórica de un mal proyecto. Podría haber sido la Presidenta histórica del liderazgo. De asumir un liderazgo que no asumió nunca. De asumir un liderazgo que ha transado en pos de los beneficios de su propia gente. Porque más a usted le presiona lo que le dan a decir su grupo que lo que realmente le importe a los trabajadores de Chile. Así que, Presidenta, yo con todo dolor porque quisiera haber votado a favor del proyecto de reducción de 40 horas. Porque quiero votar a favor y le pido al gobierno al Presidente Piñera y al Ministro Moncler que está aquí presente que realmente se haga un esfuerzo para presentar un proyecto de reducción de jornada pero con adaptabilidad laboral, con flexibilidad laboral, que realmente beneficie a los trabajadores de Chile, que beneficie a las pymes, que potencie a todos y que no genere un daño tan grande como el que está hoy día propiciando en el proyecto de la señorita Vallejos y Cariola. Gracias, Presidenta. Me abstengo. Gracias. Solo quiero intervenir escuetamente porque no me voy a hacer cargo de la, como aquí se dice, la dilación excesiva de este proyecto. Me parece que de cierta forma prejuzgar intenciones a diputados adultos de que debiéramos guardar no solo la forma sino que el fondo. A mí más que pensar en que esto va a tener como resultado lamentaciones, yo creo entender y tener la más profunda convicción que esto genera beneficios para millones y cientos de mujeres y hombres trabajadores que hoy día creen que la jornada laboral es excesiva y que además se demuestra. Desde el año 2005 no había una modificación a la jornada del trabajo y hoy día los números demuestran que desde allí hasta ahora ha habido un aumento de productividad. Por tanto, no solo en la forma, en lo técnico, sino que también en el fondo. Me parece que es un proyecto totalmente atendible y que obedece la necesidad de una sociedad que cree en que no solo teniendo jornadas justas sino que además generando espacio para el resto de las opciones que tiene cualquier ser humano en esta vida es posible hacerlo en la medida que estamos convencidos y yo estoy de ello. Así que voto a favor, absolutamente. Voy a fundamentar mi voto, Presidenta. Mi voto es de abstención y quiero fundamentar por qué. En primer lugar, por razones de forma. Yo creo que tal como lo manifestamos al inicio de la sesión, este proyecto está incurriendo en una falta grave a la Constitución Política de la República al permitir su tramitación claramente inadmisible ya que es facultad exclusiva del Presidente de la República según lo establece el artículo 65 de la Constitución y como por lo demás hoy día en la sala de la Cámara de Diputados en un proyecto de ley semejante la sala lo declaró inadmisible. La sala. Doble estándar de la Cámara de Diputados. Declaró admisible este hace un tiempo atrás y hoy día en la mañana declaró inadmisible otro proyecto de ley de igual dimensión y con el mismo objetivo lo que demuestra, Presidenta, que el control de constitucionalidad no está funcionando. En segundo lugar, Presidenta, también en los temas de forma me voy a abstener, Presidenta, porque claramente creo que aquí ha habido un debate trunco e incompleto. Trunco desde el momento que en la historia legislativa que tengo nunca me había pasado que un Ministro de Estado que es colegislador importante en esta materia es impedido de terminar su exposición. Acá esta Comisión no ha podido conocer la visión del gobierno de Chile que es un derecho que tiene que siempre resguardarse y que usted no respetó, Presidenta. Usted no permitió que un Ministro de Estado terminara su exposición. Es un precedente gravísimo. Es la actitud más antidemocrática que he visto en mi vida de parlamentario. Es el acto más totalitario y prepotente que he conocido cuando se acalla y se interrumpe a un Ministro de Estado al momento que quiere dar a conocer su visión. Visión, Presidenta, ¿me permite terminar? Y por consiguiente, obviamente, me parece que esa actitud deja trunco e incompleto la exposición cuando además se ha impedido que se conozca los efectos fiscales que va a tener una modificación de esta naturaleza con un costo muy importante para el Estado y por consiguiente desde ya planteo, Presidenta, que el proyecto tiene que ser conocido por la Comisión de Hacienda. Sin embargo, me voy a abstener, Presidenta, porque considero que un rechazo sería dar la espalda a la tendencia que Chile y el mundo tienen que buscar en materia de reducción de la jornada de trabajo. Yo comparto ese criterio. Lo que me pasa es que este proyecto de ley creo que no lo logra ni lo va a lograr porque tiene varias falencias como los pocos que lograron exponer hicieron ver en esta comisión. Primero, Presidenta, no se hace cargo de las distintas realidades de trabajadores del país. Se les impone a todos lo mismo. No es lo mismo el trabajo en la minería, no es lo mismo el trabajo en el comercio, no es lo mismo el trabajo en el sector salud, no es lo mismo el trabajo en distintos sectores productivos y por consiguiente creo que no se está haciendo cargo de la necesidad de legislar en virtud de la realidad laboral de los trabajadores chilenos. En segundo lugar, Presidenta, no se ha demostrado empíricamente por nadie lo que aquí tantas veces se ha afirmado como un hecho real que la rebaja del horario genera al momento de analizarse una reducción de las horas aumenta la productividad. Eso no está demostrado, Presidenta. Es una afirmación sin fundamento y yo me temo que va a tener un efecto en la productividad y además un efecto muy grave en el encarecimiento de la planilla de sueldos que ha sido establecida aproximadamente en un 12,6% más. Y tal como lo dijo el sector de las pequeñas y medianas empresas de la CONAPIME y otras con toda claridad que nos pidieron rechazar esta legislación en los términos que está porque este es un golpe mortal para la PIME chilena tal como ellos lo señalaron. Un golpe mortal y yo llamo a los sectores democráticos de este Parlamento que por la misma razón que están aprobando un capítulo PIME en la reforma tributaria no le hagan este daño a contraparte en materia de establecer esto que les afecta seriamente en su planilla de sueldos. Por un lado la democracia cristiana concurre a un acuerdo para ayudar a las PIME y por otro lado si es que vota a favor de este proyecto las condena a ver grandes dificultades en el desarrollo. Yo llamo a la consecuencia en cómo se vota y en los acuerdos que se logran Presidenta porque esto efectivamente va a tener ese efecto negativo para ellos. Y por último considero que esto es una propuesta Presidenta demasiado rígida demasiado rígida porque la imposición de una rebaja a la jornada cuando el mundo del trabajo y la determinación de la jornada debe ser analizado revisando distintas variables que este no contempla. Es absolutamente imprescindible tal como lo dijeron los expositores la gradualidad. Esto no se puede aplicar tal como lo han pedido todos los sectores productivos de un día para otro. Esto requiere años Presidenta. No se puede hacer estos cambios ni en China y en ninguna parte del mundo imponiendo una rebaja de esta magnitud si no se hace gradualmente en el tiempo. Y por eso más tengo Presidenta porque creo que este proyecto de ley no va a ver la luz en los términos que está y confío que el Parlamento democráticamente la democracia que ustedes no han permitido en esta comisión lo haga así en la Comisión de Hacienda lo haga en la Sala lo haga en el Senado y podamos tener una reducción de la jornada en los términos de adaptabilidad y flexibilidad que hoy día se requiere reduciendo la jornada en forma responsable en forma gradual respetando los derechos de distintos trabajadores y no imponiendo a rajatabla una reducción que no considera ninguno de esos factores. Me abstengo Presidenta. Señora Castillo María Natalia. Muchas gracias Presidenta. Bueno manifestar mi apoyo a este proyecto yo voy a votar a favor en Chile no es primera vez que se baja la cantidad de horas de trabajo y en ese tiempo también se satanizó mucho que iba a bajar la productividad y la verdad es que los números indican lo contrario no bajó la productividad al contrario incluso se pudo apreciar un aumento en la productividad porque la calidad de vida también permite una disposición distinta hacia el trabajo cuando el trabajo es algo que realmente dignifica y no algo que finalmente te auto explota el trabajo también es más rentable la gente cuando está más contenta también trabaja más contenta y eso incide directamente en la economía en el empleo y en otras cosas también como la salud mental de los trabajadores también como la posibilidad de que hombres y mujeres puedan asumir labores de cuidado y de crianza de manera mucho más igualitaria porque esto a las que más va a beneficiar son principalmente a las mujeres que cuando llegan a la casa y esto es absolutamente transversal desde las mujeres que son gerentas de empresa hasta las mujeres que tienen labores por ejemplo de aseo que tengan que llegar a su casa a tener también este segundo trabajo en labores de cuidado y yo creo que este proyecto apunta en la dirección absolutamente correcta en ponernos un poco al nivel de lo que nos exigen los estándares internacionales de acuerdo a lo mismo que nosotros como Estado nos hemos comprometido y que no hemos diseñado una ruta y en ese sentido también quiero dar un poco más de tranquilidad a quienes se han opuesto porque esta es una comisión técnica que da una recomendación a la sala que se está votando un proyecto en general para efectos de abrir este debate sobre reducir la jornada laboral después existen las pertinentes indicaciones se ha hablado de gradualidad se ha hablado por ejemplo de incorporar algún beneficio normativo para las pymes yo la verdad es que creo que es absolutamente plausible y lo podemos discutir en la discusión en particular y señalarle por su intermedio Presidenta al señor Ministro que tenga toda la tranquilidad porque yo misma me voy a encargar de que él pueda intervenir cuantas veces quiera el tema es que también hay que respetar la institucionalidad de este Parlamento nosotros somos un poder del Estado autónomo distinto al Ejecutivo y nosotros hemos decidido en esta sesión votar este proyecto usted podrá intervenir después y por supuesto que mediante indicaciones tanto del Ejecutivo como distintos parlamentarios vamos a poder incorporar esas recomendaciones y se tendrán que votar de acuerdo a lo que decía esta comisión y ni siquiera ese va a ser el punto final porque luego esto va a la sala que es la soberana para efectos de decir si Chile merece o no merece una reducción de jornada laboral es por eso Presidenta que voy a votar a favor de este proyecto y espero que podamos tener una celeridad en el trámite para que podamos hablar con toda honestidad a la gente de si estamos o no dispuestos en Chile a bajar la jornada laboral muchas gracias señor Ramírez muchas gracias yo creo que lo que pasó hoy día acá es lamentable y es especialmente lamentable habiendo diputados tan jóvenes en esta mesa yo creo que esta una comisión o por lo menos la composición hoy día es especialmente joven en comparación con otras comisiones desde luego la hacienda en la que yo estoy junto con el diputado Jackson que lo vi por ahí Presidenta la democracia es forma esto lo explica muy bien Carlos Peña lo ha escrito innumerables veces la democracia consiste en que justamente sin importar la licitud o la bondad de mis pretensiones yo me sujeto a ciertas reglas del juego eso es la democracia son formas para que discutamos son formas para que nos pongamos de acuerdo y en el momento en que se autoriza a que cualquiera por el hecho de que cree que su pretensión es justa haga lo que quiera eso se sale de los márgenes de la democracia esas son las reglas de la democracia y como le digo eso lo explica muy bien Carlos Peña y creo que acá hemos tenido una actitud que dista de ese ideal yo no voy a usar palabras grandilocuentes para decir lo que ha pasado acá simplemente yo creo que dista del ideal de democracia que yo creo que debiera irradiar este parlamento que es donde se parlamenta acá hubo acuerdos que no se cumplieron Presidenta se lo dio con respeto yo estaba sentado en frente suyo el lunes usted dijo que iba a citar a la DIPRES no se hizo el secretario ayer dijo que había una lista de invitados que habían sido invitados a tiempo y no se les permitió venir el ejecutivo no pudo presentar ni una sola vez su parecer sobre este proyecto el lunes yo en esta comisión anuncié que iba a dar a favor con dos condiciones que se incorporara a gradualidad y que discutiéramos ni siquiera que aprobáramos que discutiéramos en serio al introducir aquí materia de flexibilidad horaria y no ha habido espacio para discutir nada la sesión de ayer no estoy buscando culpables no se la ha hecho a usted de ninguna manera porque usted ya se portó impecablemente bien la sesión de ayer y la sesión de hoy día son una vergüenza lo que ocurrió ayer y lo que ocurrió hoy día es una vergüenza y la verdad es que yo lo lamento sobre todo lo lamento porque no hemos podido debatir lo que comentaba hace un minuto el diputado Merero a mí me parece grave hoy día se presentó por algunos diputados un proyecto de ley similar a este y la sala lo declaró inadmisible los votos de quien lo declaró inadmisible fueron mayoritariamente de oposición entonces tenemos una oposición que frente a dos proyectos parecidos vota la admisibilidad de uno del que viene del puño y letra de parlamentarios comunistas y vota inadmisible el otro que viene del puño y letra de parlamentarios oficialistas entonces uno dice ¿qué está pasando con nuestro sistema? ¿qué está pasando con la forma en que nosotros nos regulamos a nosotros mismos para que aquí tengamos un fair play y tengamos formas democráticas sobre el fondo una sola palabra presidenta se votó si me informaron que se votó hoy día yo no estaba en la sala pero se votó bueno el diputado pero lo que quiero les pido les pido silencio para poder escuchar al diputado como le explicamos como le explicamos a la ciudadanía que los proyectos parecidos el que viene de puño y letra de la oposición se vota la admisibilidad porque ustedes tienen mayoría pero el que es del gobierno ustedes votan por la inadmisibilidad si la gran mayoría de los votos no tengo los datos acá fueron de parlamentarios de oposición que declararon la inadmisibilidad entonces acá estamos haciendo las cosas mal acá no hay fair play acá no hay formas democráticas que yo supongo que todos los que estamos en esta mesa esperamos que existan sobre el tema de fondo presidenta yo lo he dicho aquí y lo he dicho en todas partes este proyecto va bien encaminado yo le quiero decir una cosa a riesgo de que aquí se enoje el ministro yo había estado conversando con el ministro para ver la fórmula de incorporar reducción de horas en conjunto con el proyecto de flexibilidad y créanme que vamos por buen camino pero luego se produce este show de los últimos dos días en que hacemos todo mal en que citamos mal en que conversamos mal en que nos tratamos mal en que no dejamos que haya debate y ahora yo no sé si va a ser posible acercar posiciones respecto a este proyecto entonces se dan un gustito comprometiendo seriamente la posibilidad de que esto se apruebe yo no lo puedo entender en fin presidenta nos faríamos una oportunidad de llegar a un buen acuerdo en esta materia buscamos buena disposición pero creo que no hemos recibido el mismo trato de vuelta por eso yo no me voy a prestar para esto y me abstengo por favor como votación Ramírez perdón señor Saavedra por favor por favor señor Saavedra gracias al secretario quiero recordarle a muchos por favor quiero pedirle silencio a esta sala quiero recordarle a muchos de los que están acá que esta es una larga historia para los que no son tal vez muy adictos a lo que es la historia del movimiento obrero mundial en 1886 existieron los mártires de Chicago y pagaron con su vida muchos de ellos o todos por pelear justamente por las 8 horas de trabajo 8 de descanso y 8 de recreación de allí viene esto por tanto no es nuevo no es reciente y ha sido la confrontación permanente en el mundo que la vemos hoy día acá también en donde yo no veo la autocrítica porque se nos dice a nosotros que hemos tenido una actitud prepotente hasta historial por su intermedio presidenta como dice el diputado Melero pero no hay nada de autocrítica respecto de la dilación de las trabas que han puesto para la discusión y para el desarrollo de este proyecto es evidente que hoy día el país necesita un cambio en su jornada de trabajo es evidente que los chilenos quieren descansar y quieren recrearse y por lo tanto si este parlamento no es capaz de interpretar aquella demanda la verdad es que estamos en otra parte está bien creo que aquí hay una confrontación ideológica de ambos mundos los que ven el mundo como lo hace la derecha presente acá en la sala es lo que hacemos nosotros desde la centro izquierda en donde vemos las cosas distintas y por lo tanto tiene que aceptarse esas dos visiones pero tiene que respetarse y no solamente imponer porque yo soy gobierno y porque a mí no me permiten hacer lo que yo quiero si estamos de acuerdo en que hay que cambiar la jornada de trabajo reducirla en su tiempo y permitir que haya recreación y que por lo tanto las personas se desarrollen integralmente y reduzcamos todos los problemas de salud mental que tenemos en el país esta es la hora es este el proyecto y queda todo el tiempo del mundo para hacer reparos y para mejorarlo porque viene la discusión en particular esta es una de las partes del proceso de discusión por lo tanto yo llamo más a la mesura más a la reflexión y a la contribución de crear un país distinto diputado melero y lo podemos hacer ambas partes pero también tenemos que ser accesibles para escuchar al otro para entender que el otro también puede proponer aunque esté en la oposición hoy día y no tener esas actitudes que hemos visto acá en donde la dilación y el entorpecimiento al proceso ha sido el que ha reinado por lo tanto llamo a eso y en mi última consideración claramente ocho horas de trabajo ocho horas de descanso y ocho horas de recreación para los chilenos voto a favor señor Santana don Alejandro gracias repasar cierto de que quienes no pudieron hacerse parte del debate fueron diez invitados que los revisamos el día de ayer Ladi Press y el ministro Monquer eso es un agravante cuando se va planteado digamos la forma de conducir esta comisión y comparto plenamente lo que decía el diputado que hoy día tenemos un concepto de la democracia equivocada el diputado Ramírez hizo una presentación yo creo que ejemplificadora de lo que es la democracia cierta donde la mayoría son legítimas donde las intenciones y las visiones son legítimas pero esa usarla a doblarle la mano a los procedimientos a las normas eso nunca había pasado yo por lo menos nunca lo había vivido en ninguna comisión durante todo este tiempo que soy parlamentario aquí está el informe financiero donde claramente habla de que es un proyecto inadmisible y detalla por los tipos de personal cuáles serían los que estarían afectos a costo fiscal en consecuencia eso hace que esta iniciativa requiera obligatoriamente el patrocinio del ejecutivo dicho eso hoy día se presentó un proyecto que es una moción al igual que esta que estamos debatiendo proyecto de ley que modifica el código de trabajo en materia de reducción de jornada de el trabajo y flexibilización y su distribución y en el artículo transitorio hace referencia de la gradualidad que debe tener el artículo 22 bis del código de trabajo en número de horas o sea es el mismo proyecto donde hoy día la sala lo declaró inadmisible con votación entre ollas inadmisible con votación entre ellos de la vicepresidenta Loreto Carvajal que lo sancionó ella como mesa sancionó inadmisible esta iniciativa y ahora vota que es admisible esta otra iniciativa donde eh la diputada Castillo también votó a favor la inadmisibilidad el diputado Atelier que entiendo es coautor de este de este proyecto esta otra iniciativa la vota a favor su inadmisibilidad y eso no tiene que ver con la visión que tengamos cada uno de nosotros con respecto al proyecto eso tiene que ver que aquí hay un proyecto que está trunco y que está avanzando de manera mañosa y eso presidenta con el todo respeto mujer joven y que seguramente tiene mucho futuro en adelante no puede volver a pasar nunca más porque para quienes hoy día tienen para quienes hoy día están acompañándonos en esta sesión y que obviamente tienen legítimas expectativas de esta iniciativa tienen que informarse tienen que informarse que lo que se va a votar hoy día favorablemente es inadmisible porque la gran mayoría de ustedes hoy día de ustedes hoy día mismo declararon inadmisible un proyecto que es absolutamente equivalente y en consecuencia eso va a significar que este proyecto no va a prosperar dicho lo anterior solicitarle al señor ministro señor ministro solicitarle al señor ministro porque a nosotros nos interesa y cuando pensaron que íbamos a votar en contra de esta iniciativa están equivocados porque nosotros somos partidarios en avanzar en la reducción somos partidarios a avanzar en la flexibilidad laboral por lo tanto creemos y estamos confiados que el ejecutivo pueda darle sustentabilidad a esta iniciativa para que pueda ser ley de la república porque si no no va a ser ley de la república y esperando digamos que esa condición el ejecutivo lo tome no voy a votar en contra de esto voy a abstener a la espera de que en la comisión de hacienda podamos entre otras cosas darle legitimidad a este proyecto y poder avanzar positivamente en el debate y ojalá en la aprobación de un proyecto de esta magnitud señor Sauer vamos gracias presidente bueno yo lamento muchísimo lo que ha sucedido porque un proyecto que pudo haber sido muy muy relevante para los trabajadores se ha transformado finalmente en una batahola poco comprensible para quienes nos están viendo la verdad que nosotros hemos hecho la advertencia de que este proyecto efectivamente es inconstitucional por lo que aquí ya se ha explicado pero no solamente no solamente eso con lo que ocurrió hoy día en la sala con votos de los mismos que están aquí hoy día defendiendo este proyecto declarando inadmisible un proyecto exactamente igual a este lo que va a ocurrir es que les vuelvo a repetir a los trabajadores que están aquí que ayer tanto nos gritaban afuera va a terminar en el tribunal constitucional y lo van a declarar inadmisible y no va a pasar absolutamente nada y por lo tanto va a ser un engaño de un grupo de diputados que quiere salir en la tele como lo está haciendo en este momento y yo se lo digo con toda sinceridad pero quisiéramos decir también cuáles son las falencias que nosotros vemos en este proyecto porque este proyecto tiene una serie de argumentaciones que están muy bien intencionadas tiene seis puntos en donde se argumenta pero el proyecto de ley para que ustedes vean son dos líneas nada más dos líneas entonces el proyecto en su argumentación hace caso omiso de su propia argumentación porque dice primero en el número uno se establece que el tiempo de colación se considerará parte integrante de la jornada de trabajo eso lo anuncia pero en el proyecto no dice absolutamente nada dice sin embargo el articulado del proyecto omite completamente este cambio anunciado y no modifica el artículo 34 del cual el cual anuncia en su argumentación en el número dos establece una reducción progresiva de las 40 de las 40 horas y sin embargo en el proyecto del articulado no propone ninguna gradualidad en el número tres se menciona que se va a modificar la regla de los regímenes especiales para los días de navidad sin embargo el articulado del proyecto no especifica nada de ello en el cuarto establece que regulará los regímenes especiales de los camioneros sin embargo el texto tampoco dice nada de aquello en el número cinco anuncia que modificaría el artículo 25 del código para reducir el tiempo de trabajo en hoteles y sin embargo el proyecto tampoco hace ninguna referencia a ello por lo tanto es un proyecto que está muy bien intencionado pero muy mal argumentado muy mal preparado por lo tanto es que no le gusta escuchar cuando cuando no cuando no le agradan los argumentos entonces yo le vuelvo a decir a los trabajadores que están aquí nosotros somos partidarios de rebajar la jornada laboral y se lo digo con todas sus letras y flexibilizar también esa jornada laboral porque no todos los trabajadores son iguales les vuelvo a mostrar este proyecto tiene dos líneas no se hace cargo de la realidad de los trabajadores por lo tanto nosotros somos partidarios de hacerlo se lo vuelvo a decir como lo dijimos ayer en la prensa pero creemos que el proyecto es insuficiente le pedimos al gobierno que no lo dejaron hablar eh eh ministro que avance en una iniciativa que si se pueda sustentar en el tiempo que avance en reducción horaria y que avance en flexibilidad laboral en consecuencia por lo anterior yo me voy a abstener presidente de esta iniciativa señora Sepúlveda doña Alejandra gracias gracias presidente primero yo quiero quiero decir que ha sido un momento histórico hoy día en la mañana y ojalá pudiéramos volver a repetirlo también con este con este proyecto porque hoy día votamos la derogación de la ley reservada del cobre y fue una lucha durante mucho tiempo y una lucha que tenía no solo que ver con las fuerzas armadas sino también con algo histórico a partir de lo que ocurrió en dictadura y yo creo que ojalá pudiéramos continuar con algún grado de acuerdo con algún grado de lógica y pensando en el bien común y sobre todo en el bien común de los trabajadores y las trabajadoras decir además a la presidenta que tiene todo nuestro respaldo decirle a la presidenta que tiene todo nuestro respaldo porque y que bueno que esto esté televisado además porque aquí no van a haber segundas intenciones ni segundas formas ni interpretaciones de ningún tipo usted hoy día lo que hizo fue ante una diputada que planteó el cierre del debate usted hizo uso no es cierto con el reglamento en mano de lo que correspondía en los artículos pertinentes o sea usted dice cierra el debate se vota y eso es lo que corresponde presidenta si a alguien no le gusta lo que usted hizo que cambie el reglamento pero la situación que usted es absolutamente clara y además así lo ratificó también el secretario yo creo y concuerdo con la diputada Castillo que yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar que podemos ayudar y la diputada no es cierto Vallejo lo ha planteado así en múltiples ocasiones porque lamentablemente no se puede incorporar todo en el proyecto de ley porque no tenemos no es cierto la función constitucional pero hoy día aquí hay algo central central que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y trabajadoras en términos de mejorar su calidad de vida estamos pidiendo algo tan simple y tan lógico no es cierto en esta altura del ciclo tan simple y tan lógico como eso hoy día la salud de los trabajadores y sobre todo la salud mental de los trabajadores y trabajadoras está en un deterioro permanente y constante y lo que tiene que ver además con los tiempos y ustedes que son jóvenes muchos de los que están aquí los tiempos de ustedes que se requieren para hacer otras cosas como estudiar como vivir como compartir en familia etcétera esto es fundamental para llevar al mundo para llevar al mundo entonces yo pido de verdad que tengamos hoy día un sentido bien común y ¿saben lo que ocurre en esto? fue igual que la ley de cuotas la ley de cuotas cataliza procesos cataliza procesos y eso es lo que estamos haciendo hoy día con esto ¿saben que puede ser a lo mejor para algunos casi violento? esto cataliza situaciones ministro por su intermedio presidenta y esa catalización de procesos tiene que ver con bueno estudiamos la productividad pero ¿por qué la productividad a espaldas solo de los trabajadores y no la responsabilidad del Estado también que tiene por ejemplo los sistemas de capacitación que nos dijeron ayer las pymes que hoy día se revirtió y que tenemos un 1,5% de capacitación por ejemplo en Cercotec porque es responsabilidad del Estado también como incorporamos políticas públicas para mejorar productividad ¿por qué siempre a la espalda de los trabajadores? y ese es el problema entonces ¿sabes presidenta? yo creo que hoy día y como bien lo decía el diputado Saavedra estas modificaciones que parecen ser pequeñas han costado tanto tanto a los sectores yo diría más conservadores y tenemos que tratar de que el bien común sea lo que impera hoy día el mundo va para allá y de verdad yo creo que todas las modificaciones que haya que hacer pero pensando en eso en el bien común que hoy día tiene que alimentar este Congreso y esta sociedad por eso voto a favor presidente señor Silver don Gabriel gracias presidenta más que formularme sobre la admisibilidad que ha sido demasiado monopolio respecto del debate porque es un tema que a mi juicio precluyó al momento que fue sancionado por parte de esta comisión y por eso se puso en tabla es que obviamente hoy día estamos llamados a votar en general respecto del proyecto y yo efectivamente me quedo respecto de un debate que se dio el año 2005 que en aquella oportunidad fue impulsado también en el Senado desde la democracia cristiana los senadores en este caso Di Giorgio y Lavandero y Ruiz Quíe exactamente y desde esa perspectiva creo que es un debate válido que tenemos que darnos en nuestro país el tema de las relaciones del trabajo la familia el tiempo efectivamente que disponemos respecto de lo que es la calidad de vida la situación efectivamente de las grandes urbes donde los trabajadores tal vez a diferencia de otras zonas geográficas del país dedican gran tiempo de sus vidas al trayecto al traslado muchas veces en condiciones bastante subhumanas prácticamente una hora una hora y media justamente que no es computado desde el punto de vista de lo que es el trabajo y eso hace que la calidad de vida obviamente esté bastante deteriorada si uno mira las cifras de la OCDE que de alguna manera es el paradigma nuestro respecto de lo que son las horas de trabajo obviamente hay una disociación que tenemos que discutir con profundidad entre lo que se refiere a la productividad y las horas de tiempo destinadas al efecto y ahí uno mira por ejemplo cifras como Alemania donde están en el promedio de las 1.363 horas que tienen a contrario censo un 27% más de productividad por ejemplo que países como Inglaterra tomando como referente Europa para no comparar efectivamente peras con manzana o Estados Unidos 1.783 horas y en Grecia también efectivamente Europa 2.035 horas que justamente el país europeo con menor indicador respecto a su productividad países como Corea que asumieron el tema del denominado Karoshi que justamente le causaba la vida justamente a muchos trabajadores optaron también por una reducción de lo que se refiere a las horas de trabajo ahí sí la discusión y hay que verlo con profundidad que se hizo de manera paulatina se hizo de manera gradual en este caso años tras año hasta llegar al régimen de 40 horas si uno mira América Latina también hay tres grandes grupos los que tienen 48 horas los que tienen 45 como en el caso de Chile a partir del año 2005 o el caso de Ecuador que hoy día tiene 40 horas efectivamente en promedio y en consecuencia creo que es una buena noticia el legislar respecto a esta materia vamos a votar a favor de dicha iniciativa y obviamente en el trámite en particular vamos también a discutir y presentar tal vez algunas indicaciones que busquen tal vez alguna corrección respecto a qué pasa con las rentas variables que a nuestro juicio no está abordado en este proyecto la posibilidad tal vez de fusionarlo o buscar alternativas como la de otros mocionantes en la materia como el diputado Soto también que presentó alternativas en esa misma línea o la también de abordar la posibilidad como plantea el tema las grandes ciudades donde el trayecto muchas veces una hora no hace la diferencia tal vez la posibilidad de buscarlo o reemplazarlo por días recordemos un proyecto que fue discutido largamente en esta cámara que buscaba eliminar feriados también por un tema necesario en nuestro país pero que buscaba a cambio eliminar dos feriados conmutarlo por cinco días efectivamente de mayor cantidad de vacaciones cosa que podría haber sido más bienvenido efectivamente respecto de los ciudadanos a quien va dirigida esta política y en consecuencia Presidenta vamos a votar el proyecto como digo vamos a presentar indicaciones respecto a esta iniciativa y creo que la semana distrital va a dar tiempo justamente para buscar acuerdos en esa línea para construirlos obviamente con mayor transversalidad y apoyo para ser viable esta iniciativa y apelar finalmente a que creo que en esta comisión se da de alguna manera el caldo de cultivo para apelar obviamente un pacto social respecto del empleo que es obviamente el tema del trabajo acá hay una generación política nueva distinta donde debe existir capacidad de diálogo donde obviamente pongamos las diferencias de cada uno efectivamente sobre la mesa porque este es un congreso que no es monocolor sobre todo a partir del cambio del sistema binominal y hay ideas distintas que deben ser catalizadas obviamente articuladas y discutidas en el seno de esta instancia y ahí yo creo que Presidenta usted también tiene una gran responsabilidad y se lo digo en términos absolutamente positivos y de respaldo obviamente a su presidencia creo que es aquí y no buscar el tutelaje de otro tipo de comisiones o instancias acá no existen comisiones revisoras de una respecto de otra todos somos parlamentarios quienes participamos de esta corporación los 155 parlamentarios y esta es la comisión del trabajo y aquí es donde debe nacer obviamente ese pacto que vigorice el empleo de señales también en la línea del crecimiento que protejamos a la pequeña y la mediana empresa porque no ver efectivamente una alternativa tratamiento distinta atendiendo obviamente el tamaño de la empresa y del empleador que creo también debe ser parte del debate en esta comisión y yo efectivamente apelo invito a quienes estemos en esta mesa a actuar efectivamente con altura de mira que no ensuciemos el debate ni en términos de dilación ni en términos de oportunismo ni en términos de buscar apellido o etiqueta respecto de las prerrogativas del debate que tenemos los parlamentarios yo llamo a legislar efectivamente en grande porque es un tema muy anhelado por los trabajadores que tiene que ver con los 18 millones de chilenos y obviamente tenemos una responsabilidad como digo y una invitación sobre la cual yo acepto participar y mi voto es a favor señor presidente perfecto bueno solamente para partir aclarar que cuando yo señalé que el ministerio había sido invitado a esta comisión eso fue así o al menos presentó Francisco del Río a nombre del ministerio entonces para poder también despejar un poco lo que acá se ha dicho porque también se falta la verdad y creo que por lo menos hay que ser transparente en lo que se está legislando acá en segundo lugar el ministro también tiene la opción de poder venir cuando quiera cuando quiera durante toda la tramitación del proyecto de ley ministro por favor voy a terminar y después podemos conversar todo lo que haya que conversar pero ya también lo he escuchado ministro entonces espero lo mismo de usted y en ese mismo término el ministro podría haber venido durante todas las otras sesiones que tuvimos entonces acá el problema ministro y se lo digo también el día de ayer hubo una actitud dilatoria tuvimos dos horas tratando de escuchar a trabajadores tratando de avanzar en el proyecto de ley y lamentablemente eso no sucedió así entonces frente a eso frente a que este proyecto ha tardado dos años dos años en discutirse es que era necesario por lo menos votar en general el proyecto de eso estamos hablando votar en general no estamos hablando de lo que puede suceder si es que agregamos tal o cual cosa si podemos ver las jornadas especiales que perfectamente puede ser objeto del debate de la discusión en particular nadie se ha negado a eso y ministro lo dejamos inmediatamente invitado para poder exponer en la próxima sesión porque obviamente también queremos escuchar qué es lo que opina del proyecto de ley respecto a las modificaciones que podemos hacer acá en la misma comisión y en eso al menos entiendo que si además hay un espíritu de rebajar la jornada laboral de toda esta comisión porque de hecho los mismos diputados que se abstuvieron dijeron que estaban a favor de rebajar la jornada laboral entonces respecto de la idea general del proyecto hay una mayoría que tiene acuerdo respecto de ello en particular tienen diferencias pero esa es la discusión en particular no es la discusión en general entonces cuál era la necesidad de dilatar más aún la votación yo al menos hasta ahora no la comprendo por otro lado respecto a el cuestionamiento del tema presupuestario y la admisibilidad la admisibilidad yo también creo que ya se resolvió o sea el poder el nuevamente tener que retrotraer la discusión hacia atrás me parece que también en un anánimo más dilatorio que constructivo respecto al proyecto de ley por otro lado recordar simplemente que cuando se redujo la jornada laboral de 48 o 45 horas no fue porque el ejecutivo presentara una indicación no fueron senadores de la democracia cristiana que presentaron una indicación dentro de un proyecto de ley y tuvieron las atribuciones para hacerlo ahí no se dio una discusión presupuestaria ministro por favor déjeme terminar déjeme terminar ministro déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar yo continuamente interrumpo siempre que siempre que los diputados están 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 interviniendo yo le digo al resto por favor escuchemos al diputado porque me parece un mínimo de respeto de respeto para para el debate democrático también al poder escuchar entonces cuando se presenta esa indicación fueron parlamentarios senadores quienes presentaron esa indicación y de hecho no hubo una discusión presupuestaria al respecto no hubo una discusión presupuestaria y por qué no hubo una discusión presupuestaria ministro porque finalmente cuando estamos hablando de hacer una modificación del código del trabajo perfectamente podríamos hablar qué sucede con los trabajadores del estado yo entiendo la presentación que hicieron el oficio que lamentablemente no llegó a toda la comisión llegó a algunos diputados particularmente por qué no se hizo a todos los diputados en la fecha de noviembre en que le ingresaron a los diputados en particular del oficialismo no lo entiendo no lo entiendo por qué no nos presentaron al resto de los diputados si también nosotros tenemos derecho a conocer esa información y a tiempo no cuando ya vamos a votar el proyecto y respecto a eso al costo fiscal yo lo que quiero decir es que necesaria no necesariamente implica un costo fiscal y eso lo puedo argumentar por el tema de la obra extraordinaria también lo podemos discutir en su momento cuando presenten no hay ningún problema porque ese es un tema particular no tiene que ver con la idea general del proyecto y ahí vamos a tener un debate al respecto obviamente con el tema de las jornadas especiales también hay disposición hay disposición a discutir qué es lo que sucede con el mundo de los microempresarios también entendemos que es una situación en particular pero el 50% de los trabajadores que están hoy día con jornada completa según el código del trabajo son de las grandes empresas entonces ¿cómo no podemos legislar esto? me parece que es tapar el sol con un dedo viendo las necesidades que tienen hoy día los trabajadores era necesario avanzar con el debate en particular y es por eso que hoy día yo voto a favor de la idea general de legislar este proyecto y así poder dar inicio a un debate que es necesario y urgente para la y los trabajadores de nuestro país resultado la votación presidenta resultado la votación presidenta siete votos a favor y seis votos en contra aprobados generales seis abstenciones perdón siete votos perdón diputado por favor diputados diputados siete votos a favor ningún voto en contra y seis abstenciones aprobado general tengo que levantar la sesión ministro disculpe disculpe lo que pasa es que esta sesión lo voy a explicar le doy la palabra al secretario pero lo voy a explicar porque me lo comentó anteriormente pero esta sesión estaba con el objeto en particular de sesionar hasta las 2.20 ese era el compromiso que teníamos que cumplir y porque estábamos en votación no podíamos interrumpirlo presidente la sesión se extendió exclusivamente con el objeto de terminar la votación no hay ahí termina la sesión pero ministro usted está en primer lugar invitado para la próxima sesión aprobado la sesión la sesión la sesión Gracias por ver el video.